... Abrimos este segundo bloque, ya sin Leo Avichain, hablando de Liga Santa Fecina de Fútbol y del puntero del AVE, mejor dicho, de uno de los punteros que tiene el campeonato de ascenso en el fútbol liguista, hacemos referencia a San Cristóbal, nos acompañan aquí en la mesa Valentín Vera, su técnico, y Carlos Espíndola, uno de los referentes del equipo el capitán concretamente de este conjunto de San Cristóbal, que ha arrancado muy bien en el torneo de apertura, ganando los primeros cinco partidos. ¿Cómo les va chicos? Buenas noches Buenas noches, muchas gracias por la invitación Bueno, ¿esperaban este comienzo? Nos preparamos O sea, dentro del objetivo planteado, digamos, era salir primero de punta a punta si se podía Y como al comienzo uno puede escribir la planificación, digamos, después hay que tratar de sustentarla trabajando Así que, hasta ahora salió ¿Te preparaste cómo en la pretemporada? Porque perdiste algunos jugadores, lo conversamos recién en el corte Vinieron otros, pero es más o menos la base del equipo que jugó el año pasado en la... Sí, si vamos a poner un porcentaje, calcular más o menos el 80% del plantel, quedó Así que los que se sumaron son muy pocos Pero son de mucha calidad, así que No fue tan difícil, digamos, ensamblarlo dentro del grupo ¿Y cómo es este campeonato de la B? Uno está acostumbrado a ver el ascenso de la liga, equipos corredores que te meten Que te van a presionar bien alto Y por ahí uno dice, y San Cristóbal es un grande Todos les quieren ganar, más cuando juegan en cancha de San Cristóbal ¿Cómo lo están tomando ustedes, Carlos, de dentro? La verdad es que el arranque fue muy bueno No nos asombra porque, como dijo Vale, nos preparamos Apenas terminó el torneo pasado, concretado el descenso Seguimos entrenando, la mayoría del grupo O sea, no es que arrancamos en enero Nosotros apenas terminó el torneo, seguimos entrenando Con el objetivo claro Que es el ascenso y lo antes posible También lo decía vos, un equipo grande Hay que trabajar serio porque creo que el club lo amerita Y asombrado no porque se trabaja duro Se trabajó duro Y bueno, obviamente cuando se dan los resultados Por ahí las cosas se ven mucho más fácil Pero nosotros el día a día lo venimos trabajando bárbaro ¿Es injusto que San Cristóbal esté en la B por toda la historia que tiene el club? Ahí lo puede ver de diferente manera O sea, nosotros agarramos un proceso ya a lo último Si vienen de años, de malos torneos Y bueno, la verdad que no sé si es injusto o no Porque sería quitarle mérito a los demás equipos Que por ahí venían trabajando de otra manera Y siguieron estando en primera Sí, por lo menos es raro, ¿no? Sí, obviamente es raro porque es un equipo, como decimos, muy grande en la liga Y bueno, a veces, qué sé yo Por cuestiones de fútbol también te Bajar una categoría Por ahí afianzamos un montón de ideas Y capaz que esto le sirve como para plantearse de otra manera las cosas en el club también Y Valentín, en tu caso, bueno, llegaste el año pasado en un momento muy complicado del club Hiciste cargo de un fierro caliente cuando nadie quería agarrar Y lamentablemente terminaron descendiendo Pero creo que ya desde las últimas fechas de clausura El año pasado empezaste a trabajar en lo que puede ser este ascenso de San Cristóbal Que es el gran objetivo para ustedes Sí, estuve dentro de la experiencia que uno más o menos ya tiene a esta altura Digamos, no conseguía ayudante de campo No conseguía preparar físico No conseguía jugar Nadie quería ir Un poco lo que planteábamos con los chicos Que había que entender la situación Y está bien Hay jugadores que pierden prestigio A lo mejor jugando ya cuando sabés que un equipo puede descender Así que, como yo tuve la suerte de jugar alguna vez en la B De dirigir en la B y me ha ido bastante bien también No menosprecio, digamos, estar en la B o en la A Para mí es lo mismo O sea, la institución es la institución Y después los niveles, bueno, se van dando circunstancialmente Así que lo tomamos, lo asumimos como tal Con la responsabilidad que requería la situación Y, bueno, poco a poco armamos un grupo de gente muy buena Que hoy, gracias a Dios, están jugando bastante bien, ¿no? ¿En qué cambia el ascenso a lo que es la principal categoría de la Liga? Puede ser, sobre todo las canchas Yo creo que la gran diferencia está en las canchas Y sí en la calidad de los jugadores Evidentemente, si hay equipos que son más completos, más compactos Trabajan un poquito más O pueden elegir algunos jugadores, seguramente Pero no hay grandes diferencias Hay diferencias, pero no tan grandes como parece ¿Y ustedes cómo están trabajando? ¿Entran a la noche? A las 20, 20 a 22 Hay días que, hay días feriados O algunas cuestiones especiales, cambiamos el horario Por el tema laboral, sobre todo los chicos Así que vamos adaptando, digamos Pero normalmente es de 8 a 10 a la noche ¿Y qué nos pueden contar en cuanto al equipo? El grupo de jugadores que está este año en San Cristo Que hable el capitán, ¿no? Que hable el Carlos que se lo ve mejor No, el grupo la verdad que también fue una idea de Valentín Hacer un grupo de buena gente Buenas personas Y creo que se logró Venimos planteando objetivos cortos Como para que no se hagan tan largo Esperar el campeonato, lo que sea Yo hablaba mucho con los muchachos Durante los partidos El equipo va mostrando carácter Lo demostramos en cancha Nuevo Horizonte Que son canchas complicadas El otro día también fue un partido duro Que hay partidos que a veces los juega más Con la personalidad de cada uno Que planteo en sí o la técnica o la calidad Que pueda tener cada jugador Tenemos jugadores diferentes que Martín Está claro que Vos lo ves jugar en movimiento O situaciones de juego que resuelve muy bien Y después, bueno Tenemos que acompañar a un montón de chicos Que tenemos en el plantel Y que lo más grande Por ahí nos tenemos casi un poco más responsables Con ellos Pero están trabajando a la par nuestra Al contrario, a veces Superan No superan a nosotros Pero el grupo en sí Que está muy fuerte Mentalmente está muy fuerte Y tenemos claro que Todavía no se consiguió nada Y que esto es entrenamiento a entrenamiento Partido a partido Y el objetivo está clarísimo Para todos Y de los que entran a la cancha A los chicos que todavía no están Teniendo la posibilidad Que tienen un montón de recambios Recursos Que si llega a faltar alguno La verdad que están entrenando A la par de los titulares Y eso creo que hace también al grupo Ninguno pone mala cara Ninguno muestra fastidio Ni nada Creo que eso también hace al grupo Don Salvador también arrancó muy bien Bueno, se quedó en la puerta El año pasado El ascenso Perdió esa final con Independiente Y ganó también Los primeros cinco partidos De este campeonato ¿Cuáles pueden ser Los equipos que ustedes van viendo Que jugaron y dijeron Bueno, este es un rival duro Que van a pelear Sobre todo El ascenso Que es el gran objetivo Yo trato de no dar nombres Porque a veces te equivocás Y bastante feo Pero hay una tendencia De algunos equipos Que ya están marcados Más o menos por la tabla Así que Más o menos Creo que va a ser Lo mismo de siempre Cinco o seis equipos Que van a pelear Hasta el final No se va a saber Así que nosotros Vamos a tratar de ser uno Pero ahora Vamos a quedarnos en eso ¿Y en tu caso? ¿Qué viste? Desde dentro de la cancha Este puede ser duro Un rival complicado Yo dentro de la cancha Vi poco porque Me lesené la primera fecha A los diez minutos Pero vi todos los partidos Sufía todos los partidos Y creo que en general Van a pequeños detalles Van a determinar Cada partido A veces Por ahí la concentración El ritmo que le imponga El partido El estado físico Como dijiste vos También se corre mucho Y creo que en esos detalles También hay Por ahí Puedes sacar ventaja A varios equipos Que también son duro Pero en línea en general Y creo que Todo El equipo tiene su cosa buena Y cosa mala Está en nosotros Ver dónde podemos Encargar el partido Y creo que Por ahí vale En ese sentido Lee muy bien Los partidos Porque te dice A veces Situaciones Te muestra Y a veces Pasan en el partido Que eso es buenísimo Para el jugador Que por ahí El jugador dentro de la cancha No lo ve Y por afuera Se ve mejor Un técnico Tiene que conocer Lo que es Liga Santa Fecina Porque yo creo que Hay entrenadores Que saben realmente Lo que es la Liga De jugadores De canchas De cómo jugar O encarar Cada tipo de partido La Liga Santa Fecina Es muy especial En todo su nivel Es muy especial Para mí por lo menos Tengo la suerte De la posibilidad De conocer otras ligas Y hay otras Que son muy parejas Y hay otras cuestiones externas Digamos que por ahí Marcan resultados Y la Liga Santa Fecina Es muy pero muy especial Y muy impredecible Por eso te decía Por ahí es muy difícil Dar nombre De este equipo Sí, este equipo no Porque Entran en racha positiva Un equipo Y te ganan 6, 7 partidos seguidos Y el que venía ganando Ojalá que no nos pase Pero Pasa que Te toca perder 3 seguidos Y que estés fuera de todo Así que Pero es Es durísima Yo considero que Rosario y Santa Fe Son las dos O dos de la Liga Más fuertes que he conocido Chicos, bueno Gracias por haber venido Mucha suerte ¿Con quién va el sábado? Libre Libre Este sábado estamos libres Este sábado libre Y bueno Después A buscar el sexto triunfo consecutivo Dios quiera Gracias Que tengan suerte Y ojalá que le vaya bien Porque realmente San Cristóbal se merece estar en primera Dejame agregar Nada más que A lo mejor no lo dije al comienzo El agradecimiento Al frotodesco Que es un modo Gonzalo Mende El preparador físico ¿Con quién dejaste tu vida al plantel? Rafael Alarcón Hoy le dimos licencia Porque estaba muy feo el tiempo Por la lluvia Además en buenas tardes Ah, estaba muy feo el tiempo Te llama y te hiciste Te decía que por ahí Sirve de shock también A veces descender Porque bien Vemos Cómo San Cristóbal Renació Digamos A nivel dirigencial Inclusive hay mucha gente trabajando Hay cosas muy lindas Las inferiores también Han modificado su sistema de trabajo Así que Sirvió para mucho A veces Volver un paso Gracias Suerte Y seguramente Nos vamos a ver En más de una oportunidad Durante el año Muchísimas gracias Muchas gracias La gente de San Cristóbal Su técnico Y su capitán Han pasado aquí por Somos Deporte Nos vamos a la segunda pausa Y enseguida venimos para hablar Más de Liga Santa Fecina de Fútbol Con lo que fue el clásico Del fin de semana Que terminó empatado Y también con la gente de Cosmos Que lamentablemente Se ha quedado fuera del Federal C En más de 50 años de trabajo ¿Cuántos hogares habremos ayudado a construir? ¿Cuántos sueños pudimos convertir en realidad? Hoy somos una gran familia Con la misma calidad de siempre Y con más productos y servicios Para concretar tus proyectos Familia Vercomat Construimos juntos proyectos de vida